Estamos de regreso, damos la bienvenida a este set, a Mario Albiar, jefe político del Cantón Girón, quien cumplió ya un mes en funciones en esta entidad local. Mario, bienvenido, buenas noches. La función de jefe político la estás cumpliendo en estos instantes. Decíamos ya un mes al frente de esta dependencia. ¿Cuáles son o cómo ha sido la nominación de tu persona como jefe político? Gracias, Luis, por la invitación. Quiero aprovechar para saludar a toda la ciudadanía gironense, residentes aquí en Girón y los residentes en Estados Unidos. Como bien dijo Eloy, mi nombre es liciado Mario Albiar, soy el nuevo jefe político de aquí del Cantón Girón. Voy en funciones un mes. Bueno, Eloy, la nominación vino directamente del gobernador, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret Álvarez, a la cual asume con toda la humildad del caso y con la responsabilidad que un cargo de esta magnitud se merece. Ahora, las funciones de jefe político muchas de las veces pasa por desapercibido para algunas personas, incluso muchos no conocen, no conocemos qué es el trabajo específico que cumple el jefe político. Bueno, el jefe político en este momento que recayó sobre mi persona es más de pacificador, somos jueces de paz nosotros. Entonces, nosotros, inclusive aquí de acuerdo al Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio del Interior, página 49, dice supervisar las independencias a su cargo en su respectivo cantón. El punto 3 dice ejercer todas las atribuciones que competen al gobernador en la suscripción del cantón bajo directa de obediencia a este. Entonces, aquí estaría sujeto a todos los mandatos del gobernador y tendría que hacer ejercer la ley de acuerdo a lo que me compete. Y también es en el artículo 12, dice intermediar en la solución de los conflictos sociales y culturales que produzcan en las comunidades y recintos. Y un artículo más, o un punto más que resalta es brindar servicios de seguridad ciudadana solicitando el apoyo de la Policía Nacional. Ya. Ahora, una parte de lo que pude comprobar justamente dice obediencia al gobernador. Bueno, algo que es la representación, el jefe político del gobernador. Pero estas tareas generalmente son más bien antes que de un apoyo a la ciudadanía, que un juez de paz, más bien es una función que se cumple de obediencia hacia el gobernante de turno, hacia la persona que está encargada de la función pública. Más bien, en este caso, a lo mejor obediencia a un partido político. Como yo siempre he dicho hoy, en muchas ocasiones, hoy soy el jefe político, hoy estoy vistiendo la camiseta La Verde de la Lanza País, hoy estamos lunes, si el gobernador lo dispone, mañana me despido hoy y sigo siendo el Mario Alvear, licenciado Mario Alvear. Entonces, para mí más, que vestir una camiseta, la cual me he visto con orgullo, Alianza País, es hacer de corazón las cosas, hacer con respeto, hacer con humildad y llegar a las personas como persona, más no como político. Ayudar, y otro también que estaba diciendo aquí, es informar sobre operativos de verificación de permisos de funciones. Entonces, más en lo de mi trabajo en sí, es trabajar con la gente, coordinar con la gente, promuever la cultura, el deporte, lo que es social, y lo más importante es la comunicación dentro de la gente. Entonces, esa es mi función, o sea, dependiendo o sin depender del partido político que uno esté. Como dije, este momento estoy vistiendo la 35 y tengo que defender la 35. Mario Alvear, ¿será capaz de defender a los intereses ciudadanos antes que del partido político? 100%. Ya, porque eso generalmente es la función que cumple, y si no se lo hace, pues, como tú decías, fuera, ¿no? Sí, no, 100% lo he hecho. Lo he echado de corazón. Ahora, Mario, en las funciones ya que se han cumplido durante este primer mes al frente de la gobernación, ¿qué es lo que nos podrías destacar ya de lo que has realizado? Bueno, Eloy, querido pueblo gironés, lo que hemos hecho hoy ha realizado varias inspecciones. Nos fuimos a San Martín Chico, a Cofradía, a Roshuma, y otros lugares más, en los cuales, como digo, como juez de paz, hemos tratado de coordinar, y que las personas del conflicto arreglen todo de una forma pacífica. ¿Cuál es la situación en San Martín? En San Martín, en San Martín nos fuimos, había un asunto, que un señor, hubo una denuncia, que un señor estaba faenando caballos. Entonces, nos fuimos acompañados del señor comisario, acompañados de la Policía Nacional, y acompañados del Teniente Político, el licenciado Henry Ordóñez, de San Gerardo. Pero llegamos al lugar, y no pudimos encontrar nada, entonces, quedamos, y eso está haciendo un seguimiento, porque yo no tengo las facultades de castigar a nadie. Bien, entonces, pero sí, el comisario, la policía, ellos sí tienen el poder, o el poder en el puesto político que están, les faculta para ellos hacerse trabajo. Entonces, estamos haciendo un seguimiento, y esperemos que, si el señor está haciendo esas, esas cosas que no debe hacer, entonces tenemos que caer con todo el peso de la ley. Ahora, aquí, y presentábamos en la nota anterior, que veíamos con el ingeniero Edgar Aguirre, sobre las situaciones problemáticas, que le competen, obviamente, a él, pero que también se coordinan con la Jefatura Política, son situaciones que en Girón están asomando al margen de la ley. Hablamos de cantinas clandestinas, hablamos de expendio de drogas, que se lo, todos saben, todos critican, pero nadie dice, o a lo mejor no sabemos qué se ha hecho. También existen situaciones, y esto nos avisaron de que, la posibilidad de que aquí estén operando algunos prostíbulos clandestinos, Mario. Bueno, como tú dijiste, Lloyd, eso directamente le compete al comisario, pero hemos hablado de empezar a hacer operativos, y una de mis funciones también es apoyar, en este caso sería al comisario, y junto con la policía, para empezar a hacer operativos, chequeo de los, de las que las personas tengan sus, todos los permisos, los que tienen cantinas y los que no tienen cantinas, pues, el comisario sabrá sancionar a las personas que no estén cumpliendo con la ley. Ahora, el jefe político también se convierte en un vínculo entre las instituciones del gobierno. Hablemos de este caso como ser de cantinas, de alcoholismo, esto tiene una dirección que debe ser tratado por el ministerio, por el MIES, entonces, también para tomar acciones, porque hay mucha gente, personas, con setuidinarias, alcohólicas, entonces, que necesitan la atención ya de las entidades gubernamentales, en este caso. Sí, Lloyd, justamente en eso, como tocaba decir al principio, estoy un mes de mis funciones, entonces, ya se está coordinando con todos los ministerios, con el MIES, para ver cómo se puede solucionar estos problemas, porque realmente, sea así, es lamentable ver cómo unas personas pasan aquí en Girón, alcohólicos, hablemos así, entonces, pero todo es un trabajo, todo es un trámite, entonces, todo es un proyecto, porque hay que involucrar a diferentes instituciones, y empezando desde la casa, también, entonces, uno tiene que darles, a lo mejor, el ejemplo, o tiene que hacerles saber qué tan severo es el alcohol, o qué daños puede sufrir en una persona, o sea, todo se está tramitando, se está trabajando, y, como digo, todo coge tiempo, pero Dios quiera que de aquí a un corto tiempo van a ver los resultados de lo que estamos planeando, juntamente con la comisaría, con el GAT municipal y con todas las instituciones de aquí, Lloyd. Bueno, por el bien del cantón, todos aspiramos eso, que las autoridades cumplan con la misión al cual han sido encomendadas, en este caso, encomendadas desde la gobernación, como jefe político del cantón Girón, y esa es la aspiración de la ciudadanía. Y también hay ocasiones en que los ciudadanos, las personas desean asistir, conversar con la autoridad, poner de manifiesto alguna situación que les preocupa, la queja, todo ello, pero hay un problema y que se arrastra desde algún tiempo aquí en la jefatura política, la comisaría, es la falta de una secretaria. Y hemos podido observar, mucho tiempo atrás, reiteramos, las puertas cerradas, con los números telefónicos salimos a hacer gestión, tanto el comisario como jefe político, entonces no hay una atención regular permanente y eso también es algo que se debe tratar de dar solución a que una persona esté constantemente ahí receptando los reclamos, qué sé yo, de las personas que acuden. Sí, justamente en eso estamos tratando con la gobernación, para ver si es que hay la posibilidad que nos den una apertura para una secretaria, y ya estamos conversando con eso, con el gobernador. Pero otra cosa, también quiero informarle a la ciudadanía, ahora que lo hiciste esa pregunta, gracias. Cuando ustedes ven, queridos ciudadanos, las puertas cerradas, siempre hay una nota, ¿a qué lugar vamos? Y está con el número del teléfono de nosotros, del celular. Entonces, si es que es realmente alguna emergencia, o si necesitan conversar, pueden llamarnos a los celulares, igual nosotros estamos las 24 horas, los 7 días de la semana con los celulares prendidos. Entonces, algún reclamo, alguna cosa, por favor, llámenos o acérquese a las oficinas. Bueno, eso urge, y bueno, al menos hay una salida, en este caso de celular, pero hay personas que a veces no poseen un teléfono, y son quienes suelen estar ahí esperando horas de horas a que se dé la atención. Entonces, es necesario ir corrigiendo estas situaciones, estas deficiencias, Mario, que se presentan, reitero, son de varios años que se viene dando esta problemática. Línea telefónica fija, ¿tienen habilitado? No todavía, como muy bien saben, antes estábamos frente al, las oficinas estaban frente al parque central, ahora las oficinas están frente a la fiscalía. Exactamente, en la calle Calderón y Bolívar es la nueva dirección. Sí, don Calderón, sí. Bueno, Mario, estaremos haciendo un seguimiento de las funciones que, encomendadas a ti, esperamos siempre estar dando buenas noticias hacia la colectividad de los logros que se alcance. Ahora, hay otro tema, ya con eso para ir concluyendo la entrevista, se está planificando también las ayudas hacia los damnificados de Manaví por parte de las autoridades, tú también tienes conocimiento de esto, ¿qué es lo que se ha hecho al respecto? Sí, queridos ciudadanos, una semana anterior ya se envió a la gobernación, enviamos un bolquete lleno de provisiones, entonces, después de esa semana se activó el COE cantonal. Entonces, todas las instituciones estamos reunidos, junto con Achiras TV, Radio Ecos del Portete, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Comisaría Municipal, la Jefatura. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Todos estos días hemos estado recolectando donaciones. Nos fuimos a San Vicente, a Rumiloma, a Santa Teresita, a Santa Marianita, y entonces ya tenemos donaciones, digamos así, en cantidades que podemos llevar allá y entregarle a nuestra gente de Manaví y Esmeraldas. Si todo sale bien el miércoles, tal vez por las mañanas, a la madrugada para amanecer miércoles, entonces vamos a salir y los puntos que nosotros ya hemos pensado que son los más efectivos para hacer llegar la ayuda son Calceta, Canoa y Ham. Y aprovecho también hoy esta oportunidad para agradecerles a todas las personas que colaboraron, que contribuyeron con Granito de Arena. Dios les pague. También quiero, de manera especial, agradecer al Comité Achiras de Corazón de Nueva York y a todas las personas que colaboraron con ellos, con sus donaciones. Estuvo aquí el señor Redison Hernández, el cual fue testigo de todo lo que se compró para los damnificados de Manaví y Esmeraldas. Dios les pague una vez más por todas sus contribuciones. Y este es el principio, porque tenemos que seguir ayudando. Bueno, agradecemos la presencia del licenciado Mario Alviar, jefe político del Cantón Girón, quien se encuentra en funciones desde hace un mes. Vamos a hacer una pausa comercial. Al retornar, estamos con más informaciones. ¡Gracias!